En Co-Optica estamos pensando siempre en soluciones económicas para tus lentes. Tenés lentes para cerca o para lejos a partir de 1.200 pesos que incluye el armazón y los cristales, tanto para cerca como para lejos. Ese precio también incluye el chequeo gratuito que se hace previa coordinación y ahí sabemos tu graduación exacta. De esta manera estamos ayudando en momentos complicados a acceder a un lente de calidad a bajo precio.